El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA presentó un informe sobre el sistema penitenciario en el cual se destacan los logros y retos también del sistema carcelario salvadoreño. En las 20 cárceles que tiene El Salvador se encuentran recluidos 31.900 privados de libertad, instalaciones con capacidad para 10.109, es decir, presentan una sobrepoblación del 367%. Este problema no es nuevo, el sistema penitenciario tiene aproximadamente entre 50 y 60 años sin atención. Estamos enfrentando una serie de situaciones que debieron de haberse iniciado desde hace muchísimo tiempo. Hay que reconocer en este punto que el abandono del sistema penitenciario obedece a un histórico, digamos, tenemos obviación o omisión, perdón, digamos, de la población privada de libertad en general, digamos, es un resultado y estamos viendo ahora las consecuencias. La inversión anual por cada reo es de unos 1.500 dólares en promedio, según el estudio presentado por el UDOP. Las Naciones Unidas también han puesto atención al problema del hacinamiento. Y no hay una equiparación con la inversión, porque encerrar es caro y demanda algún nivel de inversión en las cosas más básicas. El investigador de la ONU señala que el mantener a tanto reo en las cárceles también genera problemas sociales. Van en dos direcciones, una que vuelve un mito el tema del tratamiento y el tema de la rehabilitación. En realidad eso, en esas condiciones no sea, no existe, no es real. Y lo otro es que eso no debilita el crimen organizado, sino que termina fortaleciendo el crimen organizado. Del 100% de internos, el 95% está en régimen cerrado y el 5% en modalidad abierta. Además, señalan no hay aumento de personal, ya que en la actualidad únicamente hay un médico por cada mil privados de libertad, 48 custodios para mil internos y solo dos personas que les asistan por la misma cifra. La cobertura es muy limitada y eso también obedece, digamos, a la falta, digamos, de afluencia de personal en la disposición de trabajar con esta población debido a los riesgos que conlleva. Sin embargo, las acciones ya comenzaron a surgir efecto. Ese es el caso con la sobrepoblación de las internas. De acuerdo con el estudio, antes de iniciar algunas medidas para las mujeres, el hacinamiento hace seis años era del 900% y ahora es del 360%. El caso es de que solo tenemos un penal, ¿verdad?, o un centro de redactación para mujeres, que es el que está en Ilopango. Pero hemos adaptado o hemos adicionado algunos sectores en algunos centros penales. Por ejemplo, ¿verdad?, recientemente hemos construido un módulo especial en Quesaltepeque en el cual se han alojado también ya una cantidad de mujeres. Trasladamos a todas las mujeres que están en el sector materno-infantil, más de 175 mujeres con sus hijos e hijas hacia la granja Izalco, a una instalación nueva. Programas gubernamentales como Yo Cambio han dado un giro a la forma de administrar las cárceles. Iniciaron en el penal de Apanteos en Santa Ana, con 71 internos, luego 100 y posteriormente 150. En este recinto, en el año 2011, cuando se inició con el programa, había una población reclusa de 2.400. Y ahora, hay más de 4.000. Pese al aumento en la sobrepoblación, hoy el 100% de los reos se encuentran en este programa, que ha permitido la disminución del ocio carcelario. El régimen abierto, que son las fases de confianza y semilibertad, en esto entraron aquellas mujeres y hombres. Primero comenzamos con la granja de Izalco de mujeres, ¿verdad?, y en la cual en aquel entonces eran 40, 45 mujeres las que estaban en fase de confianza y semilibertad. Que fueron movidas para la granja de Izalco. Y comenzamos ahí como el primer piloto en régimen abierto. Ha tenido algunas buenas prácticas recientemente. El programa Yo Cambio es un buen ejemplo. Definir una política penitenciaria es un buen ejemplo. Lo que pasa es que son, en alguna medida, buenas prácticas pequeñas en comparado con el problema, que es realmente muy serio, muy grave. Queremos destacar que la DGCP ha hecho un esfuerzo en las tres últimas administraciones con la apertura de las granjas penitenciarias y los centros abiertos, pues son instancias con las que no se contaban y ahora se materializa, digamos, la posibilidad de la población penitenciaria de acceder a la fase de confianza y semilibertad, digamos, en estos centros penitenciarios que son diferentes, con otra modalidad, con otro tipo de administración y con otro tipo de régimen. En cuanto a las penas, el 52% tiene que cumplir entre 6 y 20 años de prisión, pero las sentencias entre 31 y 50 años de prisión han aumentado en un 71%, mientras que las que superan los 51 años de cárcel crecieron en un 170% desde el año 2011.